Y es que si llego a 2000 likes en este vídeo, me hago el reto de intentar, bueno yo creo que sí lo conseguiría, de completar el juego entero del Resident Evil 3 solo a cuchillo. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal secundario, el canal de Gameplays. Hoy os traigo un reto que se me ha ocurrido porque ya me he pasado el Resident Evil entero. Y cuando digo entero es que he pasado todos los retos que te ponen, que hay 58 y hay muchos que son muy muy difíciles, entonces ahora digo vale, tengo experiencia en el juego, me sé manejar guay, ¿qué puedo hacer? Pues se me ha ocurrido enfrentarme a Nemesis con el cuchillo, no puedo usar ningún tipo de arma, solamente cuchillo, 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 y comprobar si realmente puedes acabar con él solamente usándolo. ¿Se podrá? Vamos a comprobarlo. Vale, para empezar, para que lo veáis, ¿vale? Entramos en méritos, ya hay 58 retos y están los 58 desbloqueados. Yo creo que ya chavales, realmente solo por ese esfuerzo tenéis que dejar vuestro me gusta para que veáis como me estoy comprometiendo con el tema de los videojuegos, con el tema de los gameplays. Que no a veces de venga va a un vídeo por posturero, sino vamos, que le estoy dedicando tiempo y dedicación. Bueno, vamos al lío. Bueno, anoche se me ocurrió la idea y anoche lo quise grabar, lo que pasa que eran las 4 de la mañana, a las 5 y dije, puf. Entonces lo que hice fue simplemente avanzar la partida hasta ciertos puntos para luego cargar la partida y estar directamente para enfrentarme contra él, ¿vale? Para empezar voy a probarlo en asistido, ¿vale? Porque es matar a Nemesis con un cuchillo. O sea, es algo bastante jodido. No sé si se podrá, no sé si alguien lo habrá hecho, bueno, supongo que si se podrá, alguien lo habrá hecho seguro. El caso es que no lo voy a hacer con el cuchillo de fuego, lo voy a hacer con el cuchillo normal y corriente. Entonces no sé yo hasta qué punto eso es viable, realmente. Vale, aquí podéis ver como solo tengo el cuchillo, aunque bueno, si vais a ver la partida. Nos vamos a enfrentar a Nemesis en el primer encuentro uno contra uno. O sea, el primer encuentro donde no puedo escapar. Vale. El truco es que tengo que darle. Tengo que reventar lo que lleva atrás. Vale. Bien, esquivando. Bien. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ahí, picando cuchillo. Lo que no sé es si puedo estar mucho rato dándole. ¡Oh, qué épico eso, eh! ¡Toma! Lo que no sé es si por mucho rato que esté, lo puedo acabar matando. Joder, qué bonita es esa escena, yo, de verdad. ¡Oh! Vale, de primeras. Ya lo he hecho, ya lo he tumbado la primera vez, así que creo que sí que es viable. Aún con vida. Sí, le he clavado el cuchillo. A ver, ¿cómo no puedo matar a Nemesis de un cuchillaje? ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya me... No sé si se verá, pero me pone en la pantalla. ¡Ah, que me estoy quemando, coño! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡No me había dado cuenta de eso, tío! ¿Será esto? ¿Verdad ya? ¡Claro! Bueno, y Nemesis echando fuego. A ver. ¡Ah! ¡Uy! Vale, viene esquivado, tío. Viene esquivado. ¡Guau! El problema es el fuego, tío. Eso sí que es un problema. A ver. ¡Toma! ¡Ay! ¡Joder! ¡Hala! ¿Eh? Hay muchísimo fuego, tío. Tienes que venir para acá, ¿eh? Vente, 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 vente. Vente, bro. Ven aquí. Vente, vente. ¡No! ¡Ay! ¡Vale! ¡No, no, no! El fuego no, tío. Es complicado sobre el toker. El tema del fuego, tío. Porque claro, el toker... Tengo que ir grupo a cuerpo contra él. ¡Ah! Esto, en un modo más difícil, es un instant kill que te caga. O sea, que te mueres al instante. A ver, ven aquí. No puedo contra el fuego, bro. No, es fuego, es fuego. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Bien esquivado. ¡El fuego, nalga! ¡Corre, corre! ¡Corre, qué! ¡Corre, qué! Venga, venga. Venga, venga. Eh, cabrón, por la espalda, no Está huyendo de ti Venga, te esquivo, te esquivo, te esquivo Te esquivo, te esquivo Loco ¿En serio? La verdad que sinceramente pensaba que ibas a ser un reto mucho más difícil Es muy difícil, hay que estar muy atentos, saber que iban los golpes Pero realmente me ha llevado 5 minutos y un primer intento Por lo que yo considero que no es tan difícil como pensaba Tampoco me considero aquí un profesional en Resi y en Evelyn muchísimo menos Pero, hostia, creo que voy a probar Tengo aquí una partida en modo hardcore A ver, lo bueno en modo asistido es que realmente Nemesis ataca lento Muy bien, parece que tenemos aquí a Nemesis Pero en modo hardcore Como estáis comprobando Toma Primer cuchillazo Tío, joder que se va rápido, eh Vale Aquí tenemos Una pequeña ventaja Por favor, Nemesis, notamos que es Vale Esquivado Toma Dios de momento Estamos intactos Contra Nemesis En modo hardcore Madre mía La verdad que Esto ahora mismo Madre mía Me está quedando súper peor Y no quiero hablar Porque es que seguro que hablo Y la cago Pero si consigo tumbarlo En modo hardcore Uy, uy, uy Es que es un puñedazo de Nemesis En modo hardcore Vale, ya me ha enchufado por primera vez Me ha cogido toda la chota Venga, Jill, tío Que no estamos pa' echar la siesta Joder, es que es normal, Jill Espabila, coño Vale, esto me ha salido mal Le he metido muchísimo Cuchillazo Y está totalmente intacto, eh Ven aquí, ven aquí Te esquivo y te doy No Ni te he esquivado Ni te he dado Venga, Jill, coño Bien, bien esquivado Vale En el culo No, dale en la cara Ahí Ahora Lo he esquivado Lo he esquivado tarde Bien Ahí está Bien Perfecto Toma Madre mía Aquí Buah En toda la cara Eh, está a Nemesis como Que le duele el hombro, ¿no? Ahí está Sí Toma Sí, sí Está como que le duele el hombro Yo a Nemesis nunca lo he visto así, eh Ya lo he visto o tumbado O agresivo Pero no Medio chocón Hostia Está muy cabreado Y no sé Si tiene algo que ver Que al estar dándole con el cuchillo Le hago cortes Y por eso Le duele El brazo No, 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 no Bueno chavales Eso me pasa por hablar Y va súper bien Y me ha reventado Esto es lo malo De los modos difíciles Que si te enchufa bien Te revienta Pero hemos estado muy cerca Yo creo, eh He visto ya bastante guido Así que vamos a volver a intentarlo Segunda oportunidad Vamos a hacerlo con táctica Vale, tú vienes Tú vienes y me revienta la cabeza Por favor, Nemesis Parece que te ibas a cagar encima, eh Hostia, es que en modo hardcore, tío Qué diferencia Toma Tipollo 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 No, estaba huyendo Estaba huyendo Venga, allí Es que lo que no sé Es cómo puede llevar Tanta parsimonia, tío Te persigo un Nemesis Te reviento contra el suelo Y te ha quedado en plan de bueno Toma Madre mía Madre mía Muy bien, Jill Hostia Qué, te has tocado ya, eh Te has tocado, bro A ver, vamos a cambiar un poco de escenario Porque el agobio Es real Ah, cómo corre, cómo corre, cómo corre Si me tiro dando vueltas así infinitas, infinitas veces Me agobia mucho O sea, ahí estoy todo agobiado Porque es como Da vuelta en círculo ¿Cómo puedo sacar? A ver Vale, segura Primero De manual De Resident Evil Contra cuchillo Primero de manual Es que voy a perder por la gilipolle Aquí no me lo puedo creer ¿Sí? ¿O no? Oh my god Oh my god Dios Dios ¿Qué me has dado? Cartucho de escopeta No me lo puedo creer Tío, hostia En hardcore sí que ha sido difícil Aquí veis el menú Que solamente tengo el cuchillo como arma Los cartuchos Que es lo que me acaba de dar por derrotarlo Y un par de hierbas Que realmente me he curado muy poquito Muy, muy poquito Y para que veáis que estoy en modo hardcore Que no es coña Voy a sobreescribir En yo que sé Aquí Sobreescribo Donde había 17 guardados ¿Vale? Que no se lo quepa Hardcore 3 ¿Vale? Bueno chavales Pues hasta aquí voy a dejar El reto de matar a Nemesis Con cuchillo Fijaros como me lo curro Porque realmente Con la primera partida Ya había cumplido el reto De matarlo con cuchillo Era en modo asistido Y he pensado Venga va Vamos a hacerlo un poquito más complicado Vamos a darle Al modo hardcore Y he buscado una partida Que tenía cercana A que bueno Enfrentarme al dichoso Nemesis Y ha sido muy difícil Muy concentrado Muy atento a esquivar los golpes Y se me ha ocurrido un reto Loquísimo chavales Que va a depender de vosotros Que lo haga Y es que si llego A 2000 likes En este vídeo Me hago el reto De intentar Bueno yo creo que si lo conseguiría De completar el juego entero Del Resident Evil 3 Solo a cuchillo Es decir No puedo usar pistola Metralleta Lanzacohetes Nada 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 Solamente el cuchillo Y también añadiros chavales Que me he hecho cuenta De Twitch Podéis seguirme Ya está el enlace En la descripción Sígueme Porque dentro de muy poquito Voy a hacer directo Jugando con suscriptores Es decir Si quieres que juegue contigo A cualquier videojuego Ya sea Fortnite Minecraft Resident Evil El FIFA Lo que sea Sígueme en Twitch Y muy prontito Podremos jugar juntos Y en directo Delante de todo el mundo ¿Vale? Y así que si chavales Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Desde que se lo hice Ya no quiere estar con otro Dice que le sabe a poco No provoca lo que provocó Desde que se lo hice Ya no quiere estar con otro Dice que le sabe a poco